El pasado 25 de agosto, cuando la retransmisión del episodio de Skypiea finalizó, se anunció una nueva película de One Piece para el 2019, en modo de celebración por el 20 aniversario del anime, prometiendo a la web de esta que la película estará a una escala sin precedentes. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, eso es lo único que sabemos del film, ni sabemos cómo se llama, ni hemos visto un pequeño teaser, ni mucho menos sabemos el argumento para saber de qué irá la película. Aprovechando este desconocimiento, me he animado a pensar en diferentes temas sobre los que me gustaría que tratase la película, y lo muy o poco posible que sería que se diesen, que es lo que veréis en este vídeo. Si hay un tema del que gran parte del fandom de One Piece quiere que se centre esta película, es el de un enfrentamiento de los Muigwaras contra los nuevos Piratas Rocks. En el capítulo 907 del manga, tras la conversación que tuvieron Big Mom y Kaido por Denden Mushi, Garb, junto a otros marines, comenzaron a hablar de lo peligroso que sería que esos dos yonkos se juntasen. Y de ahí pasaron a recordar a los Rocks, quienes mandaban en el mar antes que Roger, hace más de 40 años. Una banda pirata legendaria a la que pertenecían tanto Kaido como Big Mom cuando eran muy jóvenes. Banda pirata que se intuye que perdió su importancia al ser su capitán derrotado por Garb. Y digo se intuye y no lo confirmo porque lo que se dijo en el capítulo 907, es que Garb obtuvo su apodo del héroe de los marines por Rocks. En ningún momento se concreta cómo, pero leyendo entre líneas me parece que así fue. En el capítulo 907, respecto a Rocks, Gina también comenta que aunque perdiesen a su capitán, con el tiempo se han vuelto muy fuertes. Lo suficiente como para que ella misma esté preocupada. Respondiéndole el propio Garb con una sonrisa un poco irónica y a su vez con cara de temor, que no tiene sentido preocuparse, que si acaban regresando, serán una gran amenaza. Incluso llegando a ser una situación mucho más grande de lo que son capaces de imaginarse ahora mismo. Si nos fijamos en la manera de introducir a esta legendaria banda pirata en el manga, notaremos algo de similitud con la introducción del legendario pirata Shiki. Personaje que aunque en un principio parecía lo suficientemente importante como para aparecer en la historia principal del manga, por lo que parece tan solo será usado para Strong World, que por cierto fue la película de One Piece que se hizo por el décimo aniversario del anime. Teniendo en cuenta esta coincidencia, que en la nueva película sale por el 20 aniversario del anime, y que la venden como una película que estará en una escala sin precedentes dentro del mundo cinematográfico de One Piece, me parece perfectamente viable que los Rocks sean el argumento principal de este nuevo film. Ya que al ser una banda pirata legendaria, por supuesto que superaría con creces al interés que pudieron despertar Shiki, la Neomarina o Gil Tesoro en su día. Para apoyar esta idea, hasta tenemos las palabras que Oda dijo en la Jamfesta del año pasado. Que este año aparecería una leyenda en el mundo de One Piece que interrumpiría el viaje de los Muigwaras y que sería el enemigo más fuerte que Luffy se habría encontrado hasta ese momento, superando por tanto en fuerza a Big Mom. Pero viendo como va el manga ahora mismo, cuesta creer que de repente aparezca un personaje así. Encajaría mucho más que apareciese en una película. Y aunque la película no se estrenará hasta el año que viene, siempre puede salir un tráiler durante este año en el que apareciese ese personaje, que evidentemente sería el capitán de los Rocks. El argumento de esta película, como he dicho antes, básicamente se centraría en el enfrentamiento entre los Muigwaras y los nuevos Piratas Rocks. Solamente sería necesario buscar algún tipo de excusa para que comenzasen a pelear entre ellos. Como el ya tan trillado cliché del secuestro de Robin porque resulta que los nuevos Piratas Rocks también están en busca del One Piece y por lo tanto necesitan a alguien para leer los Poneglyphs. O quizás algo tirando más hacia Finn Z, pero en lugar de buscar la destrucción del nuevo mundo, buscar el resurgir del capitán de los Rocks de una manera no muy ilícita, dañando por el camino a muchos inocentes. Y una vez habiendo conseguido su completo resurgir, que no revivir porque no creo que esté muerto, simplemente supongo que estará muy dañado, que éste desease derrotar a Luffy en modo de venganza por ser el nieto de quien le derrotó en el pasado. Algo que también se ha dado previamente en One Piece con otros personajes como Don Chin Yao. Por cierto, la razón por la cual me estoy refiriendo a los Rocks como los nuevos Piratas Rocks es porque no creo que tengan exactamente ahora mismo los mismos miembros que tenían hace más de 40 años. Habrá miembros que se han marchado de esta banda, como de hecho sabemos que es el caso de tanto Kaido como Big Mom, y habrá miembros que con el paso del tiempo, recientemente, se habrán unido a esta banda pirata, por eso mismo les categorizo como nuevos. Aunque sigo creyendo que también se debería de llamarles legendarios, ya que el capitán creo que va a volver a liderar esa banda pirata, y si no desapareció por completo es porque varios miembros antiguos de dicha banda se siguen manteniendo en esta. Por lo tanto, parte de lo legendario sigue estando ahí. Si finalmente este acaba siendo el tema principal de la película, lo que más me gustaría ver en esta serían tres cosas. La primera, que se alejen lo máximo posible del cliché del secuestro de un Muigwara. Ya que, eso lo digo de memoria, a excepción de en Film Z, creo que en todas las películas de One Piece ha ocurrido esto. Sí, es cierto que es una buena excusa para que los Muigwaras persigan a los enemigos de turno hasta el final, pero personalmente ya me comienza a cansar. La segunda, que está entrelazada con la primera, es que imiten un poco la estructura de Film Z. Si Film Z es mi película favorita de One Piece, es porque además de tener la historia más original e interesante de entre todas las películas, los villanos secundarios tienen más presencia que en el resto de las películas, y entre ellos se tratan con más cercanía. En Strong World y en Golf, parecía que los antagonistas secundarios simplemente estaban ahí para que Zoro y Sanji también tuviesen su momento de lucidez. Y aunque sí, en Film Z en parte también ocurre esto, aquí cuando son derrotados no dejan de tener importancia en la película, sino que vuelven a aparecer más tarde para dar el momento más emotivo de todo el film. Y la tercera y última cosa, que también está relacionada con el anterior punto, es que los antagonistas no sean tan solo el principal y dos o tres para que Zoro y Sanji tengan su momento de lucidez, sino que sean los suficientes como para que cada Muigwara mínimo tenga una pelea en condiciones. No quiero más peleas de los Muigwaras contra gente random, quiero algo como Ennis Lobby pero en una película. Y si finalmente esta trata sobre una banda pirata legendaria, qué mejor que en esta, sirviendo un poco como un pequeño ejemplo de lo que se supone que será el enfrentamiento entre los Muigwaras y los piratas de Barba Negra en un futuro todavía muy lejano. Habiendo acabado de decir todo lo que tenía que decir respecto a la posibilidad de los Rocks como argumento de la próxima película de One Piece, pasemos con otro tema muy diferente que también me encantaría ver en este nuevo film, pero que desgraciadamente dudo mucho que llegue a ocurrir. La mayor organización de cazarrecompensas intentando capturar a los piratas más famosos del mundo, entre los que por supuesto se encontrarían los Muigwaras. Si hay un bando en One Piece que lleva existiendo desde los comienzos de la historia, pero que ha sido increíblemente marginado, apareciendo muy pocos de ellos y en muy pocas ocasiones, ese sin duda es el de los cazarrecompensas. Apenas nadie se acuerda hoy en día de ellos, hasta el propio la parece que los tiene en el medio olvido. Y me apena mucho, ya que creo que podrían salir cosas muy interesantes de ellos. Solamente por ser algo diferente a lo típico de marines o piratas, ya partiría con un plus de originalidad que me atraería enormemente a la hora de ver la película. Profundizando en el argumento, aunque me haya quejado anteriormente de lo aburrido que me resulta ya el cliché del secuestro de un Muigwara, en esta película podría pasarlo por alto, porque al fin y al cabo no lo secuestrarían con una segunda intención, sino que simplemente lo harían por ser su principal objetivo, el secuestrarlo para acabar entregándolo al gobierno mundial y recibir el dinero de la recompensa. Para hacerlo aún más original, quien me gustaría que fuese secuestrado sería Luffy. Haciendo así que el punto de vista de la película no estuviesen tenemos que rescatar a X, sino que estaría en ver cómo Luffy se sienta al estar secuestrado, a dónde le llevarían, qué proceso seguiría, con qué otros piratas famosos se podría encontrar que también estuviesen secuestrados, etc. Para finalmente acabar arreglándoselas por sí mismo para ir junto a otros piratas o ser rescatado por sus nakamas justo antes de que le entreguen al gobierno mundial. Comenzando en ese momento la pelea entre Luffy y el cazarrecompensas más poderoso de todos. Otra de las cosas que también me encantaría ver en esta película si se diese el caso es que entre todos los piratas que estén secuestrados junto a Luffy, hay algunos que hayan tenido algún tipo de interacción con Luffy en el pasado, como Ginn, la alianza Saruyama, etc. De esta manera la película tendría un toque nostálgico y al fin estos personajes que parecen olvidados podrían tener su momento de gloria de nuevo. Y dejando a un lado los cazarrecompensas, pasemos con los tres últimos temas que me gustaría que apareciesen en la nueva película de One Piece, que tienen algo en común, y es que perfectamente cada uno de ellos no debería de ser el tema de una película, sino el tema de un arco del propio manga. Ya que a los que me estoy refiriendo son a una aventura en la isla final del Grand Line, en el Baph o en el espacio, concretamente en la luna. Entre estas tres opciones diría que la que menos posibilidades tiene es la de la isla final del Grand Line, ya que aunque como descubrimos en Zou en el capítulo 820 del manga gracias a Inuarashi, Raftel no es esa isla final del Grand Line a la que eventualmente se acaba llegando cuando todas las rutas colapsan en una sola, sino que esa isla es en la que todo pirata aprende los misterios de los Poneglyphs y las antiguas escrituras, por lo que ya no sería necesario que los Muigwaras fuesen allí mientras transcurre la historia y aventura principal, ya que lo que se aprende allí ya lo aprendieron en Zou gracias a Nekomamushi e Inuarashi, lo que hace que no sea necesario que los Muigwaras vayan allí de forma canónica durante la historia principal, por lo que podría ser algo que mostrasen en una película perfectamente. Aún así, si deciden mostrarla en una película y no en el propio manga, no creo que lo hiciesen en la que se estrena en el 2019, sino en una posterior, ya que aunque los eventos que transcurren en el presente en las películas no suelen ser canon, casi todas las veces procuran que tenga cierta lógica con lo que está ocurriendo en el manga, y que nos muestran la isla final del Grand Line cuando ahora mismo están en Wano y todavía tienen que viajar por unas cuantas islas más antes de llegar a Raftel, pues mucha lógica no es que tenga. Además, yo sigo creyendo que en la isla final del Grand Line dentro de ella se encuentra la isla Esmeralda, y en esta se encuentra el cuarto Rode Poneglyph, pero bueno, esto ya son creencias mías que no tienen por qué ser ciertas. Aunque vea casi imposible que la película del 2019 vaya sobre la isla final del Grand Line, también, igualmente, por si acaso, hablaré más profundamente del argumento que me gustaría que tratasen en esta, el cual, evidentemente, estaría centrado en torno a los Poneglyphs. Como sabemos, los Poneglyphs fueron fabricados por los Koosuki de Wano, quienes hasta la generación de Oden eran capaces de leerlos, lo que era contradictorio con lo de que Robin era la única capaz de leerlos, lo que abrió una puerta a que sea posible que haya más personajes, además de Robin, capaces de leer los Poneglyphs. Es más, en el arco de Whole Cake averiguamos que la raza de los Tres Ojos también es capaz de leerlos. Pues bien, como la isla final está relacionada muy estrechamente con los Poneglyphs, y no sabemos de qué isla son la raza de los Tres Ojos, había pensado que podrían ser de allí, pero que para no ser capturados por piratas malvados, ellos estuviesen ocultos en la isla, y que cuando los Muigwaras llegasen allí, por X o por Y, se encontrasen con un miembro de esta raza siendo secuestrado por algún pirata, salvándole inmediatamente, y por lo tanto, dándoles la oportunidad más tarde de conocer a toda la raza por completo y el lugar en el que residien, para más tarde volver a defenderles de esos mismos piratas, pero esta vez, en lugar de pelear contra los pocos miembros de esa banda que intentaron secuestrar a los Tres Ojos, pelear contra la banda completa, sé que es un poco cliché, pero es muy difícil pensar en algo original para este tipo de temas. Tras la isla final del Grand Line, la otra opción que menos posible veo, aunque casi que lo veo igual de poco posible que la anterior, es la de una aventura en el buff, básicamente esto lo veo muy poco posible, porque personalmente me parece que es un arco que sí o sí deberíamos de tener en el manga, por lo que significa para Usopp esa isla, y también por lo que parece que significan los gigantes para la historia principal de One Piece, al, en teoría, tener el ejército más poderoso de todo el mundo. Pero sorprendentemente, he hablado con gente que consideran que no sería necesario meter este arco en el manga, y en parte les entiendo, y por eso lo estoy mencionando como una posibilidad. Al fin y al cabo, nos encontramos en el 80% de la historia, y para cuando acabe Wano, que estaremos a un porciento aún mayor, Luffy ya será lo suficientemente fuerte como para que tenga como únicos rivales dignos a otros yonkos y quizás a los miembros más importantes del gobierno mundial. Además, el personaje Usopp siempre puede desarrollarse de otra manera que no implique pisar el buff. Aunque como creo que he dejado claro y yo estoy a favor de que este arco se muestre en el manga y no en una película, una vez más, por si acaso, si se acaba dando, mencionaré el que considero que podría ser el argumento para una película en el buff, el cual también podría servir para el propio manga. Y es que cuando los Muigwaras llegasen a dicha isla, fuesen bienvenidos y tratados muy bien por el positivo historial que tienen con los gigantes, que les contasen la historia de esta raza, cómo viven y todo ese tipo de cosas, hasta que se dieran cuenta que en el buff no todos viven felices y tranquilos, sino que hay varios gigantes que están en contra de la monarquía actual del país, concretamente en contra de Loki, el príncipe, levantando así una guerra civil y pillando en medio a todos los Muigwaras, los cuales acabarán siendo la clave para que todo se vuelva a apaciguar. Y por último, tenemos el espacio y la luna. Desde la ministoria de Enel, muchos hemos esperado el día en el que se nos hablase más de las misteriosas ruinas que se encontraban en la luna y de los piratas espaciales. Como quizás en la historia canónica del manga sería un poco locura que los Muigwaras viajasen por el espacio pudiendo averiguar lo que hay allí cuando se reencontrasen con Enel, ya que os recuerdo que su mini historia acabó con Enel bajando al mar azul con las intenciones de conquistarlo con su nuevo ejército de Spaces, me parece que sería una buena idea meterlo en una película. Claramente en esta película no se desvelaría nada que fuese muy clave para la historia de One Piece, sino que simplemente por X o por Y razón los Muigwaras desearían o se verían obligados a navegar por el espacio. Y ahí se encontrarían con otros piratas espaciales con los que tendrían que luchar, ya sea porque les han ido a asaltar, porque desean destruir la Tierra o quizás porque los Muigwaras se han encontrado con otros alienígenas que son buenos y están en guerra contra esos piratas espaciales. Sé que con mucha diferencia esta es la opción más loca de todas, pero igualmente me parece más posible que las dos anteriores. Al fin y al cabo, gracias a la mini historia de Enel, sabemos que los piratas espaciales existen y por ende los alienígenas también. Aún así, claramente veo más posible las dos primeras opciones que he mencionado, en especial la de Rox, que estoy al 99% seguro que acabará siendo la correcta. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que les un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis mi Twitter en el que os informo casi en el instante de cualquier más importante de One Piece y de con dos años espirituales de los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis si os paráis a muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!